Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Que bastante trabajo me cuesta contarle mis cosas. A un desconocido. Pero así me dijeron. El doctor Walter es capaz de conversar con quien, aún pudiendo hablar, ya no lo desea. Y entonces yo sentí que si usted era capaz de eso, era un especialista de mi caso. Por eso vine a verlo. Y es verdad que con usted hablo. Y a veces, a veces hasta me vienen ganas de hacer el amor. Pero eso me pasa solo aquí. Y solo cuando usted tiene ganas de escucharme. Quiero decir, cuando me espera. Cuando yo toco el timbre y usted responde rápidamente, como si me estuviera esperando precisamente a mí. Y eso, sencillamente, eso es toda la energía que usted me da. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91758-1940.